Pon un huevo en tus orquídeas y me querrás dar las gracias porque después de realizar unos estudios con las plantas he comprobado lo que ocurre cuando colocas un solo huevo en una plantita de orquídea. El resultado es que hemos hecho florecer a todas nuestras orquídeas de una manera más rápida y además las floraciones nos van a durar muchísimo más tiempo. ¿Quieres saber cómo hacerlo y sobre todo el por qué esto funciona? Pues bueno, te lo voy a explicar ya mismo. Muy buenas a todos y todas. Estás en el canal de Flores y Mariposas y hoy vamos a hablar sobre la floración de las orquídeas. Si tienes amigos y familiares que les gustan las plantas, por favor, pásales este vídeo y para ti, dame un like al final del mismo. Muchas gracias. Ah, y si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo, por favor. Venga, hace un tiempo te mostré el vídeo de aplicar café, o sea, posos de café a las orquídeas y de los beneficios que tenía para mis orquídeas. Y la verdad que va muy bien. Pero ahora he descubierto que para que mis orquídeas florezcan más rápido y mejor, puedo aplicarles huevo. El huevo, la verdad, es que tiene muchísimos beneficios en las plantas en general. Pero hoy te vengo a mostrar que sí, en las orquídeas también ha surgido muchísimo efecto, dando como resultado unos hermosos pedazos de brotes de hojas verdes. ¿Veis en la imagen? ¡Qué bonito! Bueno, y han comenzado a salir otras orquídeas más pequeñitas. Ha empezado la floración y este invento del huevo les ha venido estupendamente. Bueno, el experimento del huevo tiene dos formas de realizarse, siendo la última la mejor, la más fácil y la más efectiva. Pero aún así, si no te quieres complicar demasiado con la última, te enseñaré también una forma que es la número uno, que es aún más fácil, pero no es tan rápida, no tiene un efecto tan inmediato sobre las plantas. Esto lo tienes que tener en cuenta. Así que te recomiendo que te quedes viendo hasta el final este vídeo para empezar. Y te preguntarás, ¿por qué debería aplicar un huevo a nuestras orquídeas? Y de hacerlo, ¿cómo aplicarlo? ¿Lo tenemos que enterrar? ¿Lo tengo que dejar al lado? ¿Cómo lo hago? Y sobre todo, ¿qué beneficios tiene para mi orquídea? Pues bien, te voy a contestar a todas estas preguntas. El cómo hacerlo te lo explico ya mismo. Vamos a utilizar sólo la cáscara del huevo. Sí, esa parte del huevo que termina en el cubo de la basura o en el cubo del compost. La gran mayoría de la gente piensa que los huevos sólo contienen calcio. Que la cáscara de huevo sólo contiene calcio, pero ni mucho menos, ya que también contiene estos siguientes nutrientes como son el potasio, también contiene el fósforo, el hierro, contiene cobre, zinc, manganeso, magnesio y todos estos nutrientes están aquí, en una pequeña cáscara de huevo. Bueno, obviamente, como ya te expliqué en vídeos anteriores, si quieres tener grandes resultados con abonos para tus orquídeas, no sólo te sirve aplicarles un abono y listo, porque las orquídeas son unas plantas un poco complicadas. Así que también tienes que darle unos correctos cuidados, que eso ya lo hablamos en otro vídeo, pero os hago un pequeño resumen ahora mismo, rapidito, rapidito. Recuerda que la orquídea prefiere poco agua. No le gusta nada un exceso de agua. De hecho, hay veces que yo la suelo regar una vez al mes y es suficiente para tenerlas bonitas y sanas. Y es muy importante que tiene que tener una temperatura normal y corriente, como la que tenemos en casa. Por ejemplo, en mi casa hay 20 grados centígrados. Espero que las duya también. Y si son Fahrenheit, pues calcula. Intentar que no le dé muchas corrientes de aire y sobre todo tenemos que darle una buena poda de raíces y aparte le tenemos que dar un poquito de poda aérea. Es decir, cuando el tallo floral termina de dar esta maravillosa floración que nos suele dar, que a mí me viene a durar alrededor de un mes, pues ya le tenemos que cortar el tallo floral más o menos por la parte de la base. Y no os preocupéis, ya que hay mucha gente que me dice que a ellos no les florece la orquídea. ¿Veis qué orquídeas más bonitas? Os estoy enseñando en las imágenes. Estas son las mías. Pero es cuestión de tener paciencia, ya que suele florecer una vez al año. Sí, como habéis oído. O sea, la orquídea florece una vez al año. Es decir, la orquídea pasa 11 meses en descanso y después de este tiempo de letargo, podríamos decir, florece aproximadamente durante un mes entero. Pero con el abono sí que vamos a estimularla para que florezca antes. Y por cierto, también durante estos meses que no tiene floración, echándole este abono, va a echar muchísimas más hojas. Así que si tienes a vuestra orquídea que no está floreciendo, pero sí echa hojas, es buena señal. Se está preparando para dar la siguiente floración. O sea, que no te preocupes, que va todo fenomenal. Bueno, ahora sí que sí. Vamos a aprender ya cómo hacer el abono para orquídea. Es muy, pero que muy fácil de hacer. Vamos con la técnica número uno. Bueno, vamos con el método número uno, que al final es más rápido. Es decir, este es de aplicación rápida y tardamos menos en hacerlo. Pero no es tan a largo plazo. Y el otro sí que he notado que es un poquito más efectivo. Al final, perdón, ¿qué os recomiendo? Pues que apliquéis los dos métodos a la vez. Que los alternéis. Que apliquéis primero el del método uno y luego también apliquéis el del método dos. Pero bueno, esto tú eliges, ¿eh? Pero no os preocupéis que no hace falta aplicarlo una vez a la semana, ni mucho menos. Ahora te diré cada cuánto lo suelo hacer yo. Así que, nada, vamos a empezar. Para empezar, cogemos un huevo y lo separamos de la cáscara, que es realmente a lo que a nosotros nos va a interesar en este momento. Con un trocito de papel de cocina o una servilleta de papel, lo vamos a secar lo mejor posible por dentro. Seguidamente lo introducimos en una bolsita y lo que vamos a hacer es apretarlo con la mano y machacar las cáscaras. No hace falta hacerlo polvo. De hecho, con estrujar un poco con energía ya sería suficiente. Ahora vamos a ver el siguiente paso que va a consistir en coger un litro de agua y lo vamos a poner en un cazo al fuego a hervir durante más o menos de 5 a 10 minutos. Bueno, el tiempo que tarde a hervir no nos interesa, no nos preocupa. Lo que quiero deciros es que vamos a tener el agua, el litro de agua, en el cazo a hervir hasta que hierva. En ese momento vamos a introducir la cáscara de huevo, esa que ya hemos estrujado bien bien. Y ahora sí que sí, vamos a dejar durante 10 a 15 minutos hirviendo en el agua, hirviendo en la cáscara de huevo. Pasado este tiempo, retiramos el cazo del agua y lo vamos a dejar enfriar durante 30 minutos o 45 minutos tranquilamente. Bueno, el siguiente paso y último será buscar un pulverizador y un colador. Mirad, aquí en las imágenes estoy empezando con el primer paso. Estoy separando la yema de la cáscara y ahora voy a hacer todo lo que os acabo de contar. Bueno, el litro de agua que hemos colado al principio ha reducido su tamaño, pero eso no nos importa, ya que se ha evaporado casi a la mitad, pero con lo que nos queda, o sea, con el medio litro de agua lo que nos queda en este momento, tenemos más que de sobra para todas nuestras orquídeas. Bueno, colocamos el agua en el pulverizador, lo cerramos bien bien y ya estaría preparado para regar nuestras orquídeas con el primer método. Lo aplicaremos un poquito tanto por las hojas como por la tierra, ya que este también es un magnífico abono foliar. Intentaremos que las raíces se empapen bien hasta que empiece a gotear un poquito de agua por abajo y esto lo debéis hacer una vez al mes. Aquí veis, estamos con el cazo, el agua y lo vamos a llevar a ebullición. Bueno, es importante que cada vez que lo vayas a aplicar lo hagas de nuevo, no lo guardes de un mes para otro, ya que pierde bastante fuerza y además una cascada de huevo pues no te supone gasto, ¿vale? Por eso os he dicho antes que no os preocupéis por la vaporización del agua ya que con medio litro de agua nos vale de sobra para nuestras orquídeas. Ahora vamos a comenzar con el siguiente método del que os he hablado y que yo creo que es lo mejor de todo es combinar los dos, el primero y el segundo. Ya os adelanto y quedaros con la acopla de que lo tenéis que aplicar una vez cada seis meses. Así que no hace falta aplicarlo una vez al mes como el abono del método 1, ya que es de liberación rápida y la planta lo va a captar rápidamente. Prácticamente en menos de media hora pues ya lo va a absorber. Este, ¿veis cómo lo estamos poniendo? Bueno, pues en media hora ya lo va a absorber. Pero el otro, el que os voy a contar ahora, pues tarda muchísimo más tiempo en absorberlo, alrededor de seis meses. Así que vamos a ver ya el segundo método y espero que os guste. Os explico muy rápido. Vamos a cascar un huevo y lo abrimos. Así que ya tendremos dos huevos para cenar esta noche fritos o con tortilla como queramos. Bueno, y esta cascarita la aprovechamos para nuestro segundo abono. Ahora vamos a dejar esta cáscara al sol durante tres o cuatro días. Esta, la que veis en las imágenes. Si has oído bien. La otra opción es también meterlo al horno a 50 grados durante 20 minutos. Este es un proceso más rápido, pero al final gastamos mucha electricidad y bueno, hoy en día la electricidad está bastante cara, así que tampoco quiero que gastes electricidad. Pienso que lo podemos dejar al sol, pero si os corre prisa que sepáis que tenéis la opción del horno, así que vosotros mismos elegís. Una vez que ya tengamos la cáscara de huevo completamente seca, la introducimos en un mortero y la vamos a machacar bien bien. Y cuando más machacada quede, muchísimo mejor, ¿eh? Al final tiene que quedar como polvito. Con la ayuda de una cuchara sopera, como veis en las imágenes, procedemos a echar una cucharada entera de cáscara de huevo por cada orquídea y lo vamos a aplicar por encima de las raíces, con cuidado por un lateral, por el otro lateral, porque cuando hace un poquito de viento se puede volar. Iremos viendo que con el paso de las semanas este abono se va a ir uniendo a la tierra. Como ya os he dicho, el efecto del abono de la cáscara de huevo dura durante seis meses. ¡Gracias!